Bueno, al principio puede tornarse un poco complicado, porque muchas veces no tenemos como que la visión de lo que es una materia virtual. Me introduje a lo que son las competencias y las nuevas tecnologías, o cómo manejarlas, y creo que es algo muy importante para mi carrera. La experiencia es muy padre cuando terminas la materia, cuando tú sabes que colaboraste, incluso a veces aparece ahí tu nombre, colaborador, y eso es muy padre. Te permite trabajar de esta manera, pero ahora sí lo reflejas en tus resultados, a la hora de que ya están implementadas tus materias, porque te cuesta trabajo integrarte, adaptarte, y trabajarlo, pero que al final de cuentas sí se puede hacer. Te orientan, te ayudan, te dan las herramientas, y pues ves cosas que en la licenciatura no te enseñan. Yo busqué esa oportunidad porque mi instituto no me la ofrecía, y yo traté de buscar algo que se relacionara con mi carrera. Trabajar en colaboración con alguien es de gran ayuda porque puedes tener puntos de vista diferentes, puedes tener una retroalimentación, y puedes generar un propio conocimiento. Me agradó, tengo una experiencia con una materia principalmente que es con la que trabajé, que es en ingeniería, y principalmente es en termodinámica. Entonces pues yo vengo de ciencias sociales, humanidades, todo esto, y cuando me encuentro con esta interdisciplinaridad, porque estoy trabajando con otra materia que ni siquiera tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo, o con lo que yo estaba acostumbrado, al principio también, lo que te comentaba antes, me deja en shock, pero en cuanto comienzo a ver de qué se trata, cuando me comienzo a involucrar más, me doy cuenta que sí me gusta, y es muy, muy, este, muy alagador. De repente me encontraba discutiendo y debatiendo con la experta en el contenido, o la maestra de la materia, y lo que yo había realizado, le parecía, yo aportaba ideas, entonces a ella le parecían unas buenas ideas, y eso, eso fue un, este, una participación muy, pues enriquecedora, no sé si enriquecedora o motivante en realidad para mí. Sí, porque en sí, pues mi carrera está orientada a lo que estoy haciendo dentro del programa. Sí, 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 esto va para, o sea, yo considero que todo lo que es, soy docente, entonces, y no únicamente por ser docente, yo creo que todas las carreras, o como profesor, ya sea de química, ya sea de derecho, ya sea de todo, tiene que ver con la tecnología. Te dan una base, pero tú tienes, de ahí, de esa base, escalar más y más, entonces esta, este, tus conocimientos, los que vas haciendo tus propios conocimientos, pues bueno, esto es a lo que te están invitando, ¿no? Esos son los elementos principales. El hecho de, de no solo tener un esquema definido como el hecho de venir siempre y estar, y tener a alguien frente a ti, que te esté diciendo lo que vas a hacer, lo que, o cosas así, creo que rompes esquemas, y, pues es muy importante para ir conociendo nuevas cosas. Ves el trabajo ya concreto y ves que está funcionando y de repente ves a la materia en la que has apoyado, ya ves cómo está funcionando y que está generando recursos y que está generando que muchos alumnos estén estudiando en ella, entonces el impacto, ahí están. Y yo hago uno de ellos. En week, les doyle. Depuis es un tipo de enfermo. No, no puedo cumplir 100 euros. Lo EAS vol어준ик como lo acertado, es el cuadro que no tiene, lo que es muy importante, lo que es усили esos dosállidos a lo que utilizo. Gracias por ver el video.